Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Facundo González se lució en la pista de baile para intentar ganarse el mayor puntaje de la noche en la séptima gala del Grand Show. Sin embargo, Adolfo Aguilar tuvo ciertos comentarios que no agradaron tanto al argentino. Veamos su presentación. Gracias. ¡Listo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nada que decir? A la cuenta de... ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.